Franco es la brújula de la nación, el primer caudillo de la tierra. Y tú, máscara indigna, te atreves a sacar los pies del tiesto sin darte cuenta que buscas mi ruina y tu propia perdición. ¿No se te ha ocurrido pensar qué sucedería si el caudillo se tropezase contigo? Pues yo te lo voy a decir, que inmediatamente descubriría la superchería tonto del culo. Se daría cuenta enseguida de que tú no eres él. Porque yo sé muy bien que cuando Franco, cuando Franco mira a alguien fijamente, le lee el pensamiento y... A sus órdenes, mi general. ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Lo siento, excelencia. Se ha encasquillado. Y tú, ¿por qué estás aquí? Por franquista. Mi adhesión a Franco y a su obra siempre será inquebrantable. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.